Oye que buenos recuerdos Federico, muy buenos porque además te acuerdas que era una señorita que lo iba a visitar, muy emocionante todo además te digo yo estaba francamente hiper ventilado y ahora viene una parte increíble te acuerdas que tuvimos la oportunidad de ver algunas obras de calder algunas horas del gran del gran brancusi que tú mira tanto calder como brancusi tú siempre lo menciona en todas partes cuando hablamos de los autos cuando hablamos de cualquier cosa ahí salen y me acuerdo cuando llegamos y esta señorita nos dice están los grandes que ya los vimos estos grandes que están siempre y nos dijo y escúchame de hecho en la national gallery está el móvil de calder más grande del mundo si de alguna manera lo plantea es el que vimos el que vimos y que cuando nos dijo y además hay una exposición de calder tú dijiste no esto ya se pasó y fuimos a verla y todas estas cosas chiquititas unos juguetitos y unas cosas muy bonitas y brancusi pajaron vuelo es que ellos fíjate que el impacto de brancusi en el lenguaje contemporáneo es muy profundo y yo te yo te he hablado brancusi arp moore bochoni lynn chadwick y por supuesto el gran alexander calder gallos que de alguna manera forjaron una mirada respecto de los objetos en el lenguaje contemporáneo bueno vamos a ver todo eso vamos a ver vamos a subir a la terraza también que harían también una serie de esculturas y toda la estructura que estaba en los trasgaluzas me acuerdo que vimos todo eso en esta segunda parís sigamos gozando ah llegamos a este nivel que el quinto nivel que el nuevo nivel del museo donde hay una exposición dedicada a alexander calder hay aquí están los móviles donde más hemos visto estos móviles de calder yo he visto muchas veces pero en nuestros viajes yo he visto en el whitney hubo muchas obras de él y esto es y esto es un artista de que fue prolífico entre qué año y qué año a ver con miró entonces era muy amigo de joan miró de hecho y de y de josep juiz ser o sea como le dicen acá joan lukin porque amigo no no nada que ver mira a ver 41 esta obra 43 te fijas ya y tuviste que ese origen y generil influyó mucho su obra totalmente totalmente pero saben lo que me gusta de calder era lo lúdico o sea esta cosa juguetona pero está al borde ser un juguete no son juguetes mira mira qué belleza mirala está está podríamos decir que está mini maquetas de su trabajo son como seres sí pues claro igual que miro mira el tema de la tauromaquia cierto presente aun cuando esto es una vaca esto no es un toro entonces te dais cuenta compañero que él es muy juguetón es es absolutamente lúdico mira mírate por ejemplo bueno esto que hemos visto muchas obras de él que son bellísimas y te fijas y en donde efectivamente de nuevo aquí trabaja el tema del equilibrio te fijas aun cuando esto está fijo pero trabaja el tema del equilibrio mira mírate estos animales son absolutamente podrían salir a ser salidos de una obra de miró claro y hay una cosa media como de sueño onírico exactamente no él es fantástico oye bueno estamos estamos haciendo esta 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 revisión de calder para invitar a la gente que venga a conocer el resto de las exposiciones que hay aquí cuando venga a estado que venga a conocer este edificio y que venga a conocer su colección hay hay de todo hay picasso hay mira 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 por favor el cielo de esta sala mira la iluminación de nuevo una grilla de triángulos isósceles si elegantísima con un trabajo de luz fenomenal con parini aquí se alcanza a ver esa estructura que vimos desde el hall principal con estas pirámides es cuando se le ocurrió la idea para luz probablemente no 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 además para que tú entiendas la magnitud o sea la magnitud de la estructura te fijas estamos en una terraza que es una terraza como de esculturas hay varias esculturas exactamente hay unas rocas que quedaron de la construcción no hombre este es de burton 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 un gran escultor no hombre scott burton scott burton ah ya pero me gustó el gallo este esta si este gallo te gustó este mira este de una de una de una escultora alemana katarina fish qué bonita sí ahora te fijas que aquí aparece de nuevo esta cosa que que voy a decir que jeff kunz ha trabajado exactamente claro esta cosa como del de lo figurativo pasado por el sedazo pop entonces es muy entretenido ahora esto es un lugar para volverse loco para gozar para entender la magnitud de nuevo imperial de este país digo imperial por favor en el buen sentido de la palabra está la mano para y en el mal sentido también funciona sí pero yo creo que te acerques para que aquí justo alineado con la baranda me mires ahora y veas lo que va a aparecer a trasmio ahí justo estamos acá ahí está nada menos que el capitolio fíjate estamos no vaya a pensar que estamos a dos cuadras del capitolio te fijas y se alcanza a ver esta especie de cúpula reluciente que contrasta fenomenalmente bien con esta arquitectura moderna entonces esa es la magnitud temporal expresiva espacial y la diversidad del modo claro de modo comparir y no quiero más no quiero más en el medio que voy a traer una granλα de la invasión que te fijas una granla de paréntesis de la idea lo que voy a hacer es poder dejar de tener que mirar y dejar de tener que mirar y va a tener que mirar con esto ahora mira que va a tener que mirar y vas a tener que mirar en el caso de la mayoría de las cosas que te fijas y no puedo tratar de tener que mirar en el caso de la manera que te fijas de este caso esto me lo puede agradar y va a tener que mirar